En el Consejo Distrital se presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales que permitirá cada año el arreglo, mantenimiento y construcción de espacios dignos y adecuados para el aprendizaje y el estudio. En este momento hacemos la entrega oficial, por primera vez en la historia de Barranca Bermeja, la creación del Fondo de Infraestructura Educativa que asegura que esta alcaldía y todos los alcaldes y alcaldesas de Barranca Bermeja aseguren siempre el 3% de los ingresos de libre destinación de Barranca Bermeja a la educación, a la infraestructura de los colegios. Con esto hacemos una inicial proyección de casi 40 mil millones de pesos durante los siguientes 5 años que permitirá financiar y cofinanciar todos los proyectos que en este momento están pendientes dentro de los laboratorios, infraestructuras, baterías sanitarias, etcétera, etcétera, todo lo que hoy son necesidades puntuales de los colegios. Más de 36 mil millones de pesos buscan ser destinados a los colegios de la ciudad durante los próximos 5 años con el fin de garantizar la adecuada infraestructura de las instituciones en Barranca Bermeja. Es un proyecto muy importante porque son acciones concretas para mejorar la calidad educativa en Barranca Bermeja. Los niños y los jóvenes de Barranca Bermeja merecen tener instituciones adecuadas para que puedan realizar sus ejercicios académicos y esto es una realidad, ya no va a ser a voluntad de un gobierno los recursos que ingresen a esta infraestructura educativa, sino que usted va a dejar la ruta para que realmente haya un recurso establecido para invertir en los colegios y instituciones educativas del distrito. Los estudiantes aseguraron que las autoridades tuvieron en cuenta protestas y demás actividades realizadas en diferentes ocasiones cuando se pedía mejoras en infraestructura en diferentes instituciones de la ciudad. Estoy muy feliz porque tomaron en cuenta todas las protestas que hemos hecho y todo lo que llevamos haciendo desde hace muchos años, los tomaron en cuenta por fin como estudiantes y quieren hacer, yo este año me graduo pero quiero que mis hermanitos o mis compañeros que quedan puedan tener un mejor estudio, entonces estoy muy feliz y muy agradecida por tomarnos muchísimo en cuenta. Este proyecto de acuerdo fue presentado por la Alcaldía Distrital este martes ante el Consejo Distrital.